¡Ey tú! En este video vamos a estar jugando con la realidad virtual en Roblox, pero antes voy a dibujar algo y tú tienes que adivinarlo. ¿Adivinaste? Bien, ahora puedes ver este video. Ponte cómodo y hasta la próxima... ¡Ajuar! 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 Voy a presentar. Grábame, grábame. ¿Y qué crees que hago? Espérate, voy a buscar mi micrófono. Espérate, ya casi llego. Apura que ya se acaba el video. Ya. Hola, bienvenidos a un nuevo video de BR. Obviamente no estoy sola porque... Sí, ya sé. Estoy yo, el tocino. ¿Qué? Hola. También está Argo, playa. ¿Dónde? 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 ¿Qué no lo veo? Está arriba. Ah, ya lo vi. Por fin tiene lentes BR. ¿Cuánto te costó los BR, Argo? Uno. Dice que los cambió por su gata. Lo cambié por un tocino orejón. Y tú tienes orejas como Jumbo. ¿Quién? Hoy vamos... ¡Ey! ¿Qué hace tío acá? No sé qué está haciendo acá. Hoy vamos a estar haciendo lo que siempre hacemos cuando jugamos BR. O sea, te agradeces. Oye, pero no me tapes. Hoy vamos a maquillar personas. Tú vas a ser la primera persona que vamos a maquillar, tocino. Oe, tocino dice que te van a maquillar. Me refiero a ti. Tú, tú, tú. ¿Qué? O sea, yo. Sí, tú. Y tú vas a ser mi asistento. No, asistonto. Ok. Bueno, ¿dónde está el tocino? No lo veo. A ver, tocino, ¿estás listo para maquillarte un poco? Con un lego y una ficha de ajedrez, ya acepto. ¡Asistente! Tú también, grabe tus cosas. Va con láser, güey. ¡Tengo mierda! No te preocupes, nosotros sabemos lo que hacemos. ¿Dónde enchufo esto? Oye, oye, cuidado con los ojos. Un poquito de rubor. Abre la boca. Y si no, quiero que... Te voy a hacer pestañas. Esa ficha de ajedrez es multiusos. Falta nomás colorete acá. Listo, ahora tienes un poco más de color porque estás todo pálido. Ya, pero como sé que me quedó bien... Ahora te vamos a lavar el cabello y vas a quedar como ese calvo que está ahí. Ya, ven, ven, ven. Ven, mete su cabeza ahí. Ahóguenlo. Ojalá quede bien limpio. Ahógalo. A ver, espérate, hay que echarle el champú. ¿Y cuál es? Ya lo encontré. ¡Corre, corre, corre! Ya no me distraigas. No, todavía no le eches el champú. Tutoriales de cómo lavarse el cabello. Anoten, gente, anoten. Echamos champú, obviamente. Ahora hay que hacerlo así. Hazlo así, hazlo así. Ya, pero más despacio y cuidado con mi cabello. Es fino. Así, así, así. Paso, Grez. Échenle la cabeza bajo el agua. ¿Qué? Listo, quedó fresquito. 10 de 10. ¿Te gustó cómo te quedó tu cabello? ¿Por qué no? A mí sí me gustó. Ahora falta limpiar sus orejotas. No tiene orejas, ese oí. ¡Quítame tus manos! Oigan, ¿quieren ir a jugar ping pong? Pero solo hay una raqueta. Busquen la otra. Suelta una de estas paletas. ¡No! ¡Mira lo que hizo el tocino! Oye, ¿pero qué hace Steven el gato acá? ¡Está Steven ahí! Está bien enano. Agárrenlo con cuidadito. ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Así que! No, no, no. Creo que es un Steven falso. Steven, salta si eres tú. ¡Sí, sí es, sí es! Ahora sí juguemos. Ya, ¿y yo qué hago? Tú eres el árbitro, ponte. 1, 2, jueguen. A la mejor saco yo. Prepárense. Jueguen. Ahí voy. ¡Tani! ¡Vamos, vamos! Oye, baboso, saca ya. Espera, ahí lanzo. ¿Qué, todavía no lo lanzaste? Ahí va. Ya no quiero jugar esto. Y si nos comemos el pavo, mejor. Quítame tus manos. A ver, a ver, veamos cómo está. Está rico. Está muy sabroso. Está súper bueno el pavo. Vamos a tomar las cosas, güey. Mejor vamos a groser ver. Otro server. Aquí está todo completito. Esto está acá bailando. Y mi personaje está allá. Hola, soy Roxy, ¿qué? Solo que estoy muy chiquita. No vayas a destruir las botellas, ¿ah? Pero son latas. Ni se te ocurra. No, no, no. Oye, mira, ¿qué es eso que está en el cielo? ¿Qué, hay un pájaro? Te vi. Mira, ahí apareció de nuevo. Aquí no está pasando nada. No es broma, mira, hay una cosa en el cielo. No, ya no, ya no voy a caer ya. A la madre, ya ni modo. Fue sin querer. Le dispara. Oye, ¿y Argo? ¿Argo? Mira, tremenda torre. Tengan cuidado, ¿ah? Miren de lejitos. Ahí no se está torciendo. Oye, cutaralchita, mira. Este se parece mucho a ti. A ver, a ver, compáralos. Encuentra la diferencia. Escriban en los comentarios las cinco diferencias que hay entre el peluche y yo. A ver, ¿qué dicen acá? Hola, Roxy, XD, Meow, hagan torre de coca. A ver, ¿quién hace la mejor? Esperen que los tilines quieren volar. Hagan cuenta regresiva. Tres, dos, uno. ¡Oh, la luna! ¡Oh, oh, oh my God, la luna! Ahí viene, yo lo agarro. ¡No! ¡Qué malos son! Casi los agarro. Hagamos el concurso de torres. El que haga la mejor torre se gana nada. Tres, dos, listo. Vamos, 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 vamos. Ay, ojalá no vengan a tirarme la torre. Ahí ya, ahí ya. Llevo tres latas. Oye, Argo, ¿escuchaste algo? No, nada. Bueno, ya voy cinco. ¿Quién te preguntó? ¿Qué es eso? Argo y yo hagamos seis latas. A mí me está saliendo más o menos. Vamos, Roxy. ¿Te están animando porque estás perdiendo XD? ¿Cómo que se acaban las latas? No, hay un montón de latas todavía. Mira, hay una ahí colgando. ¡No! Argo tiene como nueve latas. Yo también tengo nueve. ¿Y Roxy? Yo tengo salud. ¡Argo! Mira, se le cayó. No, ya no quiero nada. ¿Pero qué has hecho? ¿Qué se botó mis latas? ¿Por qué hiciste eso? Si no los veo, no me ven. Te estás riendo por dentro. Por su culpa, Roxy, ¿tiene más latas? Yo gané, yo gané. Yo gané. ¡No! Ay, tiene mi cara ahí, en su camisa. Ya, batalla de baile, batalla de baile. Ya, ya, pero vengan por acá. Vengan, vengan. No, déjalos pasar. Mira, uno se escapó por acá. Ya, acá, acá hacemos la batalla. Ya. Tienes un piojo en la cabeza. Sácate el piojo, sácate el piojo. Ahí está, ya. Oye, tú. ¿Qué no ves que me lanzaron un manazo? ¿Quieres hacer una épica batalla de baile? Ya, dale la orden. Ya, ya, ya. Primero baila, Roxy, y luego, Argo. Empieza la cucaracha. Ahora, Argo, saca los pasos. Dale. Ya ves, aprende. Así se evita el copyright. Te toca bailar de nuevo. Ok, ok. Lo mismo, pero más barato. Impactado. Te toca de nuevo, Argo. Veamos si ganas. No, no, no. La gente dice que ganó Argo. Bueno, ganó Argo esta vez. Oigan, oigan, miren quién volvió. Apenas me veo. Estime el gato. Ahora que empiece Argo, venga, baila tu huevama. Eso ni siquiera es un baile. Mejor que baile la cucaracaracha. La cucaracha. Ahí voy. Otra vez el mismo baile. Espera, denme un minuto. Mejor ya no bailen. Mira, yo también sé tocar videos de terror. Tengo un gato rojo. Un gato rojo, un gato rojo. Abajo hay otro gato más. Me cargas un rato. Oigan, a veces estuve en el gato. Pelé en el gato. Toma, toma. Miau, miau. Y perdí a este gato. Para nada, tienes músculo hoy. Eh, tú ganaste. No, ganó este que dice Buranew. ¡Este ganó! Buranew. Oigan, y esa batería. Ya, ya, ya. Hagamos un concierto. Tu toca algo, tocino. Y yo canto. Vaya, sí que soy bueno en esto. No, tocino. Ahí están los palos. Ya sabía. Dale, dale, dale. Mira, ya conseguí tu micrófono. Mira ese que está al frente. Mira, tenemos un fan. Caramba, qué buena rola. Tenemos un fan. Valió la pena pagar 10 mil dólares. Toma el mambo para que mi gata prenda los motores. Ay, ya me cansé. Bravo, bravo. ¿Dónde está el baño? Acomodense, ya empieza la misa. Alabaré, alabaré. Alabaré, alabaré con tu dinero. Mis cuentas pagaré. Gracias, mi gente. Si te gustó el concierto, deja tu like en este video ahora mismo. Fuera de acá, fuera. Vamos, adivinen lo que dibujo. Adivinen lo que estoy dibujando. ¿Están listos? Ya. ¿Qué es eso? ¿Quién es? No sé, la chilindrina. Creo que le falta algo a tu dibujo. Vamos a ver si conocen mis videos. Ya, ¿quién es? Es la antigua Roxy. No. Oigan, miren. El pingüino y el gato están acá, pero ambos tienen la misma voz. Esta voz me pertenece. No, me pertenece a mí. No, a mí. Dije que a mí. Rayos, ahora, ¿a quién le pertenece? Argo, tú dibuja y yo adivino. Espera que borre esta mugre. A ver si adivinan lo que dibujo. Es una tetera. ¡Es una monga! Todos adivinaron. Es mi turno, a ver, adivinen. ¿Qué es eso? Es un árbol. No estás ni cerca. Ya estoy por acabar. Ahora sí adivina. Es Boa Esponja. Está horrible, Boa, dicen. Un Simpson, dicen. Nadie adivinó, son mancos. Ah, se me apagaron los lentes. ¡No! ¡La mano! Bueno, gente, hasta acá el video. Espero que les haya gustado y hayan dejado su like. Muchas gracias por ver este video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.